En la víspera de la audiencia de la que Esteban Loaiza sería juzgado este lunes por el delito de narcotráfico en una corte federal de San Diego, California, el equipo de Ventaneando se dio a la búsqueda de los padres del expelotero. A la entrada de su domicilio en Tijuana, Baja California, su padre, don Luis Antonio Loaiza, compartió cómo han enfrentado él y su esposa la difícil e inesperada situación. Esta es la exclusiva de Ventaneando. No sabemos nosotros nada de lo que está pasando, lo que saben ustedes, sabemos nosotros. Así que nosotros no podemos dar opiniones sobre lo que está pasando, porque en realidad no sabemos nada. Como papá, señor, ¿cómo se encuentra? Pues yo ya me ven y venimos de misorita, venimos aquí esperando a ver qué es lo que va a pasar. Es un momento complicado, señor, para ustedes. Pues usted se imaginará, nosotros no sabemos qué pasó, ni qué está pasando, ni nada de eso, porque para nosotros, pues nuestro hijo, pues era una persona muy leal. Don Luis reveló que su esposa ha estado enferma y que quien ha estado al tanto de la situación de Esteban es su hija. Yo esta semana no hemos ido porque ella está enferma, ella está muy enferma y ya está en la gripa, y la pararon de una rodilla y andamos envueltas con ella. Mi hija es la que ella está en el caso de la licenciada. Nosotros nos conformamos con lo que la licenciada nos dice, le dice a mí que mi hija nos dice a nosotros, lo que está pasando. Doña Socorrito, ¿cómo se encuentra? ¿Qué le dice su esposa? Ella está mal, ahorita la saqué a la iglesia y fuimos a comer ahí algo y pues ya nos vinimos. Le venía diciendo ahorita, si quieres vamos al chile para que te desabuse, porque ella está ahí aquí por la operación que le hicieron. No andaba ronca de tanto llorar y pues coraje también debil y que no lo puede creer. Entonces completamente destrozados por ese lado, ya que pues no esperábamos eso. Uno como hombre pues es más fuerte, pero también lloramos. Anímicamente, ¿usted cómo vio a su hijo? Pues mi hijo nunca había tenido una situación de estas, no, él siempre pues confiado en su persona, en su buena verde para la gente como amigo y como persona y como deportista y todo lo que se hizo con él desde niño. Y confirmó que vio a su hijo hace unos días. Hemos visitado donde estaba, pero no, hemos platicado con él, pero por ahí, por el teléfono, va a entrar un video, no tocarlo, no, nada. Y preguntarle nada más cómo está, cómo te sientes, eso, nada más. No podemos hacer preguntas de lo que está pasando. ¿Usted tiene fe, don Luis? ¿Usted cree en la inocencia de su hijo? Yo creo en la inocencia de él porque si él hubiera andado, nos hubiera hecho más a él. Claro. ¿Verdad? Nosotros no hubiéramos dado cuenta. ¿Verdad? Porque nosotros siempre estábamos sobre él en decirle, ten cuidado, andas donde hay gente. Don Luis también cuestionó dónde están los que antes decían ser amigos de Esteban. Con sus amigos que él tiene, gastó mucho dinero y no me va a creer, pero ni uno ha hablado, ¿cómo están? Yo le llegué a decir a él, mira, la gente que dice que es tu amiga son amiguillos, esos no son amigos. Te van a meter en un problema un día y ahí está. Lo que pasó con él, yo pienso, es que él le hizo mucha confianza a las amistades que tenía. Se revolvió con gente que no lo conocía. Puede ser que le han puesto alguna cosa ahí, no sabemos. ¿Su novia ha estado apoyando? Pues su novia está trabajando. Su novia está trabajando ahí en el otro lado y lo ha ido a ver también con una vez, yo pienso, pero no sé qué habrá platicado con él. Porque la muchacha yo casi no la conozco. ¿Él tenía sus ahorros de lo que ganó cuando estuvo en las grandes ligas, señor? Nosotros nunca le preguntamos a él nada de eso. Pero más adelante, el resultado de la audiencia en la que Esteban compareció hoy. Gracias. 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 Gracias.